Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy tengo delante de mí a un gran actor colombiano. Una persona muy conocida en toda Latinoamérica y especialmente por el público mexicano. Él fue uno de los actores principales de una gran serie muy conocida por todo el mundo que se llama El Señor de los Cielos. Es un placer, es un honor recibir hoy aquí a Alejandro López. Bienvenido. Qué bonita presentación. Juan, muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí contigo y compartiendo con tu comunidad, con tu público. Qué bueno. Me encanta porque no me ha pasado esto nunca, tengo que decírtelo, pero mi madre y mi chica son fan tuyas. No me ha pasado con ningún invitado, así que sé que este podcast se lo van a ver entero. Qué honor. Pues de antemano mándale un súper abrazo, ¿no? Sí. A tu mamá y a tu, a tu novia. De hecho, mi chica. Con mucho respeto, por favor. Mi chica tiene un podcast y me decía, dile que lo quiero invitar. Sí, justo me lo decía. Con mucho gusto, que será un placer. Qué bueno, Alejandro. Oye, para quien no te conozca, ¿quién es realmente Alejandro López? Híjole, esa pregunta para mí es, es, desde el, desde qué lado la abordamos, desde, te lo voy a decir por qué, la verdad, porque si fuera una pregunta así casual, te diría, eso quisiera saber yo. ¿Sabes? Estoy en la búsqueda de saber quién soy, ¿no? Estoy justamente caminando en mi vida tratando todo el tiempo de escarbar quién, quién soy, ¿no? Porque estoy siendo profundo en la respuesta y, pero, pero es que es bonito también abordarla así, porque al final, ¿quién es uno? Normalmente la gente arranca por el nombre, o sea, yo soy un nombre, ¿no? Entonces yo soy Alejandro López, resulta que el nombre ni, ni lo, te lo pusiste tú, te lo pusieron. Entonces, ¿no? Ahí empiezas tú como que, qué tanto realmente es mío y qué tanto es heredado y etcétera. Pero vamos a hacerla fácil. Genial. Vamos a hacerla fácil. El otro día profundizamos. Pero mira, pues nada, yo digo que soy un caminante de la vida. He hecho muchas cosas en la vida, soy muy inquieto, lo he sido desde pequeñito. Este, podría decirte que vamos de adelante para atrás. Pues, como bien sabes, y razón por la que estoy aquí, pues soy actor desde hace aproximadamente unos 27 años, ¿no? Que ya le llevo caminando a esto, rascándole a esto. Qué bueno. Este, empecé en Colombia. Como bien dices, soy colombiano, soy bogotano. Y comencé con esto porque para llegar acá fue un, una travesía muy, muy loca y muy cambiante. O sea, yo soy publicista de profesión. ¿En serio? Sí. Luego. Es mi profesión frustrada. ¿Ah, sí? ¿En serio? No digas. Pues mira, yo soy publicista de profesión. Esto casi nadie lo sabe. Luego, graduándome, la universidad me permitió hacer un énfasis en marketing. Sale, bueno. Luego me fui a trabajar, ya sabes, pasar hojas de vieto esto. Terminé trabajando como un ejecutivo de cuentas de una agencia de publicidad. Y luego, al año y ocho meses más o menos, me ofrecen la posibilidad de montar el departamento comercial de una empresa de medicina prepagada en Colombia que estaban haciendo esas empresas en ese momento. Y yo, ¿cómo? El área comercial, esto no es lo mío. Los números no es lo mío, ¿no? Como que decía eso. Pues me le medí y fue un hit. El mejor regalo de esa experiencia. Hoy, mi mamá, de que trae 82 años encima, desde ese entonces, es asesora comercial de esa misma empresa. Porque yo la capacité y la puse a trabajar en eso. Y es la mujer más feliz del mundo. Ahí duré gerenciando esa empresa. Bueno, y luego me entró, me picó el mercadeo. Entonces me fui a otra empresa, apliqué, quedé y ahí me especializé en gerencia de mercadeo. Mira todo esto que nadie sabe. Y luego, este, ahí ya me fui por el área de mercadeo. Trabajé en esa empresa que se llama Carvajal. Y luego, este, me fui a trabajar en mercadeo en el periódico más importante de Colombia, que es El Tiempo. Y luego terminé en Consumo Masivo en L'Oreal. Imagínate, en la multinacional. Y tú dirás, y la gente dirá, ¿y entonces en qué momento terminas en la actuación? O sea que, ¿no? Pues sí, es muy loco. La verdad que es así literal como lo digo, lo voy a decir. Yo tenía una oficina con vidrios 360. Las ventanas, digamos. Y no me preguntes por qué llegó un momento en que dije, me siento como un pescado en un acuario que está viendo el mar allá afuera. Así literal. Literalmente. Y dije, no puedo más. No, no sirvo para ser empleado. No quiero rendirle más cuentas a mis jefes. Trabajar para alguien. Quiero trabajar para mí. Y así fue. Renuncié. Ya te podrás imaginar la cantidad de gente que me cayó encima por esa decisión. Y dije, no, voy a emprender algo mío. Monté una empresa. En ese momento estaba con el chip de ejecutivo, ya sabes. Entonces monté una empresa de asesorías de mercadeo. Esto y lo otro duró un año. Y en ese momento bajó en la economía en Colombia, gobierno Gaviria. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque está complicada la cosa. Y ahí aparece la oportunidad de una persona que conocí, muy conocida en Colombia, que me dice, bueno, aquí vienen los canales privados de televisión. ¿Por qué no piensas en ser actor? O sea, estudiar actuación y pues ahí te va. Yo dije, ja, ja, ja. Imagínate el pensamiento mío desde entonces. ¿Cuántos años tenías ahí? Era abogado y no. Estamos hablando súper bien. No vamos a hacer cuenta. Ok. No saquen la calculadora, chicas, de chicos. Ah, no pasa nada. La verdad es que no me acuerdo, pero ahorita te digo, pues igual digo cuánta edad tengo, no pasa nada. Pero yo creo que estábamos en ese punto alrededor de que será por los 28 o algo así. Ok. Bueno, el caso es que finalmente le digo yo a mi amigo, no, pues actuación no, yo no sé. ¿Por qué no más bien presentación de noticias? Yo me veo más ahí, ¿no? Algo como que tuviera más que ver con lo que yo hacía. Pues entrale a las dos cosas. Y sí, le hice caso, me puse a estudiar las dos cosas. El tema es que cuando empecé a estudiar actuación, no me preguntes qué pasó y fue también un clic inmediato donde el profe mío me dijo un día, ¿sabes qué? Tú nunca vas a llegar a ser actor. ¿Por? ¿Por? Pues porque traes un lastre empresarial que te persigue y, no, o sea, de quedarte aquí vas a llorar sangre. Y eso fue la mayor motivación. A mí no es sino que me digan no. Claro, total. Y aparece el reto. Y le dije, pues ponme a llorar sangre, pero yo no me voy de aquí hasta no saber hasta dónde puedo llegar. Y empecé a estudiar actuación y, bueno, al año me empezó a salir algo y un papelito pequeñito, dos capítulos. Y, bueno, como todo, pues ahí poco a poco luego me dieron diez capítulos en una serie y después eran veinte y se convirtieron en setenta. Y desde ese entonces para acá, pues no he parado a trabajar, gracias a Dios. Y he trabajado en cinco países diferentes. ¿Cinco países? Sí, pues en mi país, obviamente en Colombia, en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina y ahora en México. ¡Guau! ¿Cuántos años llevas en México? Yo ya vivo acá. Hace, pues fíjate, llegué por la temporada tres del Señor de los Cielos y me quedé como muchos. Sí, México te puede traer por casualidad, pero no te retiene por casualidad. Algo tiene esta tierra. ¿Qué representa México para ti? Ah, todo. Muchas cosas, de verdad, Juan. La verdad es que aquí empiezo a contarles cosas que nadie sabe. Yo soy, a mí me encanta la historia. Soy muy, muy curioso con la historia. Entonces, fíjate que antes de yo venir a México, venía estudiando mucho la prehispania mexicana. Ok. Entonces, me había sumergido mucho en el tema de los mexicas o aztecas, de los mayas y de los anteriores, los solmecas. Entonces, cuando yo llegué a México, quise ver qué sentía, pero no solamente pensando en conseguir trabajo actoral y esto, sino también qué vibración me iba a dar el país. Si yo me iba a sentir con esa energía bonita, cómoda, esto, lo otro. Y la conexión fue brutal. O sea, brutal. Y luego conocí una profe de historia y para resumirte, terminé tomando clases de prehispania mexicana durante año y medio. Y aparte, haciendo la vivencial, porque me iba, yo tengo una moto, me iba en mi moto a recorrer todas las zonas arqueológicas de México y hablando con gente de la región, desde arqueólogos hasta los que cuidan el centro arqueológico. Entonces, la verdad que, fíjate nomás eso, vamos a decir que el match que yo tuve con México fue también raizal, no solamente por el tema actoral. Y pues vine a, ah bueno, entonces yo vine, conocí México, me fui a Colombia a seguir trabajando en lo que estaba haciendo y había dejado la visa en trámite. Y cuando me dijeron, tienes que ir a poner huellas a México, yo le dije a una persona que había conocido, que era manager, le dije, oye, si sabes de un casting, voy a estar aquí dos semanas, pues me avisas. Y si nos sale, vamos. Y al otro día me llama y me dice, tienes una, un casting en una serie que se llama El Señor de los Cielos. ¡Wow! Y yo, oh my gosh. ¡Ándale, vámonos! Y me fui a hacer el casting y, y, y mira. Y yo iba a hacer una temporada y, pues, la vida me permitió ese regalazo. Terminé haciendo siete temporadas durante ocho años. O sea, llevo ocho años y medio viviendo acá. ¡Qué maravilla! Oye, he visto que te gusta mucho hacer entrevistas también a ti, a otras personas. ¿Por qué, qué te llama la atención de hacer entrevistas a ti? Bueno, Juan, yo, a ver, yo pienso que son varias cosas, pero indudablemente, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero ahí hubo como un, un antes y un después con el COVID. O sea, ese encerramiento obligado, como que a muchos nos puso creativos y, ¿qué vamos a hacer en el encerramiento? Muchos se dedicaron a ver tele nomás, pero yo sí quería hacer algo. Y la verdad es que, eh, sí le vengo chambeando mucho al tema espiritual también, ¿no? Desde hace muchos años, entonces dije, no, pues, yo sí quiero hacer algo por la gente. Y ya en México había tenido la fortuna de encontrarme en el camino mío de mi vida muchos maestros. Abuelos, mayas, abuelos mexicas y mucha gente en esta ondita de la psicología, la transformación personal, del despertar de conciencia, etc. Entonces dije, pues, vamos a probar. Y empecé a sugerir a mis amigos, ¿no? O sea, a invitar a los que ya más conocían, ¿no? Los que sabía que me decían que sí. Claro. Por compromiso. A ver qué pasaba. Y fíjate que la reacción, pues, en ese momento fue maravillosa, porque la gente sí estaba muy miedosa, estaba confundida, estaba bien bajita de ánimo y de vibración. De vibración. Entonces fue bonito ver cómo este tipo de contenido conectaba a la gente con un mejor porvenir, ¿no? Totalmente. Y esto de la nada, Juan, me imagino, pasa lo que contigo. Fue creciendo, pero a unos niveles que ahí te va. Yo hace por ahí 20 años seguía personalidades de la transformación, speakers como Susan Powell, Mabel Katz, Virginia Blanes en España, que yo admiraba y seguía desde hace 20, 15 años para acá. Y para mí esos eran los maestras, o sea, los ejemplos a seguir y tal y tal. Pues llegó un momento donde me arriesgué y dije, pues, voy a invitar a ver qué me dice Mabel Katz. Cuando pronto me responde la asistente, que sí, qué gustosa tendría la entrevista contigo. Yo, ¿en serio? Qué bueno. Pues mira, para resumirte, esta es Susan Powell, que en paz descanse. La primera y única entrevista que hizo en vivo fue conmigo. Tuve el honor de hacerle a esta mujer que llenaba estadios cuando se presentaba. Estadios, o sea, estoy hablando de 30 mil, 40 mil personas en el mundo entero. Y se dejó entrevistar por mí. Entonces ya esto agarró, pues, un rumbo muy interesante. Y bueno, ahí hubo una siembra bonita. Y justo en ese momento estamos viendo a ver si reactivamos el canal. Por favor, quiero verlo. Oye, ¿en qué estás ahora? ¿Estás grabando algún proyecto? ¿Estás en este? No, mira, en este justo instante estoy en lo que yo llamo la etapa de siembra, de construcción. ¿Qué pasa? Ocho años duré trabajando el mismo personaje, la misma serie que ya tú presentaste, el Super Javi, el Señor de los Cielos. Que, por cierto, esa gratitud total es lo único que tengo por todo esto, ¿no? Es una bendición que a un actor le pase esto. O sea, somos contados en el mundo. Literal. Te lo digo de verdad. Sí. En el mundo de la actuación, no importa el lenguaje. En que podamos estar en una serie que dure ocho años seguidos. O sea, eso no lo cuentan sino el Señor de los Cielos, Friends, The Game of Thrones. O sea, ese tipo, en serio. Es una cosa que no suele pasar. Entonces, gratitud total. Pero esto también, obviamente, cuando tú terminas tu participación, es como que, uff, hay que salirme de este molde, ¿no? Hay que darme un tiempo de, casi, casi que hasta vivir un duelo. Porque es que creciste en vida real durante ocho años con una familia. Viste crecer en vida real a todos tus compañeros de trabajo. Entonces, desprenderse de eso no es fácil, Juan. Y solo pocos también lo hemos vivido. Claro. Por eso muchos entran actores que no, pues no quiero nombrarlos por respeto, pero de estas producciones gringas importantísimas que han durado todos esos tiempos y entran en un tema psicológico difícil. Claro. Porque es que es como que te quitan de la nada de un momento a otro toda tu familia, tu día a día, tu hábito de estar chambeando todos los días, 14, 16 horas diarias y sumergido en el mismo personaje, creciendo con él en vida real y en vida ficción. No es fácil. Entonces, justo me quise dar un tiempo para contestarte. De seis meses sabáticos y los estoy cumpliendo ahorita y ya estamos justo en este momento poniendo sobre la mesa ya cosillas nuevas que va la cosa muy, muy, muy bien. Estabas mencionando esto ahora y yo me venía a preguntarte con todo el respeto. ¿Has llegado a sentir después de que acabara Señor de los Cielos como de wow, no sé si alguna vez volveré a hacer algo tan grande? Fíjate que no lo he querido abordar desde ahí. A lo mejor porque en automático estaría sintiendo una limitante. No creo que sea necesario querer comparar nada con nada, ¿sabes? Esto fue grandioso como se dio, como se exponencializó y la oportunidad maravillosa que se dio cuando se tuvo que haber dado. Mañana no sé qué pase, pero todo lo que venga y cómo venga lo abrazaré de la misma manera, le pondré el mismo entusiasmo, las mismas ganas y si funciona, y funciona igual, más, menos, no me detengo en eso. Lo que sí es en hacer todo con el ciento por ciento de lo que doy. Es como siempre abordo las cosas, no solo en la actuación, sino en mi vida en general. A tu personaje, creo que la temporada pasada lo mataban, ¿no? En la serie. Sí, bueno. Lo mataron, ¿no? Y yo te quería preguntar, cuando tú abordas esa escena en la que te van a matar y sabes que se va a terminar el proyecto, ¿cómo enfrentaste esa escena? O sea, ¿fue una escena más o realmente sí había una carga emocional? Qué bonito que me preguntes eso porque es bien particular lo que pasó y es demasiado fuerte, demasiado rudo y demasiado trascendente para todos, incluyéndome a mí, por supuesto. Primero, coincide el final de mi personaje con el final de las grabaciones casi, que eso a veces no pasa, ¿no? Puedes estar filmando tu final mucho antes de que las grabaciones terminen porque no se graba cronológicamente. Pues aquí coincidió. Entonces, era una despedida real. Número dos. El final era con mi pareja, con Carmen Aúb, Rutila, mi pareja, el Señor de los Cielos, de muchos años. A quien adoro profundamente y con quien tuve realmente una conexión que nunca en mi vida, en mi carrera había tenido con una actriz. Nos conectamos de una manera maravillosa y creamos esto entre los dos y creo que eso fue lo que le gustó al público. Entonces, fíjate, cuando fuimos a hacerla al final, que era muy dramático, pues yo hablé con el director y le dije, ¿cómo estás pensando hacer esto? Y me dijo, pues tengo una idea. A ver, ¿tú qué piensas? La idea mía es, yo los he visto trabajar juntos y sé que se van tan bien que pueden improvisar, pueden... O sea, yo no necesito decirles qué hacer casi. Me encantaría no decirle a Carmen, no llevarla al set cuando tú estás ya ahí. Es decir, cuando a ti ya te han avaliado, te han matado. Es decir, que no haya ensayo. Eso rara vez pasa, ¿estás de acuerdo? Entonces yo le dije, me parece perfecto. Solo te digo algo. Déjame le meto algunas cosillas que siento que pueden sumar también en lo que diga. Más allá del maravilloso libreto que tengo. Me dijo, confío en ti, en lo que vas a hacer y vámonos. No, bueno, tú no sabes lo que fue esto. Porque cuando a mí ya me habían disparado, me habían pegado 12 tiros al personaje, ya está en el suelo agonizando, llaman a Carmen, la sacan del camper y vas para el set. Entonces Carmen ya sabía que no se iba a ensayar. Pero ella no había visto qué estaba pasando visualmente en el set ni nada. Claro, cuando me ve, como me vio, entro en shock. Real, porque es tanto el cariño personal que teníamos y por los personajes. Y era como esa parejita que era perfecta en la serie. Wow, esta mujer entró en... Pero todo eso fue actualmente también maravilloso, ¿me explico? Porque se dejó llevar por todo y nos fuimos de la mano en un drama que hoy, muchos meses después, todavía me escriben en mis redes diciendo que no paran de llorar por esa escena. Tan fuerte fue, Juan, que cuando terminamos de hacer la escena, sin proponérnoslo, Carmen y yo nos abrazábamos y llorábamos como niños de tres años. Duramos cinco minutos llorando sin parar. Y todo el público que había ahí alrededor, entre extras y no extras, que estaban pasando por ahí, pues aplaudiendo. Eso fue súper bonito, la verdad. Te estaba escuchando ahora y qué complicado, ¿no? Yo, la verdad, no sé lo que es estar siete, ocho años en una serie, la verdad. Yo recuerdo con 22 años que hice mi primera serie y pues era mi primera serie. La primera serie siempre tienes mucho cariño, ¿no? Y pues no fue un capítulo, fue una temporada entera. Y yo recuerdo el momento en el que me llamaron para decirme que no seguías la segunda. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo es el momento en el que te enteras que tu personaje es súper Javi? Es muy fuerte, es muy rudo. ¿Fue por teléfono? Mira, esas de las cosas que también son bonitas hablarlas porque pues la gente también debe conocer cómo es esto. La industria es una industria y las industrias son frías. Las industrias no tienen alma, no tienen corazón. Es una industria. Tal vez el problema es que nosotros nos apegamos o le metemos sentimiento a eso que no debería ser. Claro, tanto tiempo y todo esto tú vas creyendo que es tu familia, que es esto, que es lo otro, le metes sentimiento, le metes tan y tan. Entonces cuando te dicen hasta acá vas, pues sí es rudo, es duro, porque es cómo asimilas esto, ¿no? Y depende también cómo te enteres. En mi caso fue literal cuando me llegaron los libretos a mis manos. Nadie me lo anticipó, ni a mí ni a nadie. Entonces nadie sabía. Entonces cuando entregaron la última tanda de libretos, pues yo me enteré. Entonces enterarse así está muy fuerte. Después de ocho años, wow. ¿Usted pensaste que había una equivocación o algo cuando lo leíste? Yo lo... ¿Sabes qué me sirvió mucho para que te rías? Yo no sé si alguna vez viste un detrás de cámaras del elenco de Game of Thrones justamente cuando entregaron los libretos del último capítulo. He visto alguna persona. Todos ahí, en ese instante, en la mesa de trabajo se están enterando que morían y cómo morían. Y el yo haber visto eso, como que me sirvió porque al final dije, pues es una industria y somos actores y estamos cuando nos necesitan y no estamos cuando ya cumplimos nuestro ciclo. Pero no te voy a negar que fue duro, obvio. Imagínate. Sí, es como un duelo. Yo siento que es como lo que decías antes. No, no, obvio. Es como que tu novia después de ocho años te diga, Juan, pues ya estuvo. Tal cual. ¿Cómo? Pero aparte, tú dices, ¿cómo? Quiero saber por qué, las causas, las razones, las circunstancias. Y nunca te lo van a decir. Claro. Y es curioso porque muchas veces en la industria tú lo sabes, ¿no? Actores que llevan muchos años en una serie son ellos los mismos que van a producción y dicen, oye, esta es mi última temporada, es algo que he decidido. Tengo amigos, ¿no? Y seguro tú conoces actrices y actores también que de repente, entonces como te lo quería preguntar porque muchas veces como que se da por hecho, ¿no? De nada, seguro que ya le han ofrecido otra cosa porque sé que has hecho proyectos. Creo que a veces estaba en Pasión de Gavilanes o en La Suerte de Loli, te he visto como en otros proyectos y a veces uno puede decir de, ah, bueno, el actor ya se cansó y es como de, wow, si tú supieras que yo me hubiera quedado otros siete, ¿sabes? Es como, pero a la vez es como un ciclo que termina y a la vez como se abre como todo un nuevo camino, ¿no? También de decir, bueno, y me parece súper sensato lo que has dicho, que no todo el mundo se atreve a decirlo públicamente y yo lo viví también, siendo mucho más joven y en otro contexto, pero fue como de, ok, ¿qué quiero hacer ahora? Yo me pasé un año viajando, me fui por Asia a viajar y fue como de, sí quiero actuar, pero creo que ahora no estoy en el momento. Creo que necesito pasar mi duelo, creo que necesito como reconstruirme y saber quién soy después de todo esto porque, pues al final Alejandro López no es el Super Javi, o sea, es una parte de su vida, ¿no? Es como un pedacito que vas a recordar con todo el cariño del mundo. Exactamente. Pero Alejandro López es muchas cosas, ¿no? Has mencionado un montón de cosas que la gente ni sabrá de ti, ¿no? De publicista y es como de, pues sí, bueno, se piensa que, hay mucha gente que se piensa que nacemos ahí en el set y es como de, para llegar al set pasé muchísimas cosas, ¿no? Claro. Sí, es cierto. Ahora, también no te voy a negar que cuando tú te montas en un formato serie y más de esta temática narco, pues sí sabes que en cualquier momento tu personaje puede salir. De hecho, como te decía al comienzo, yo venía por una temporada, a mí me mataban al final de la tercera en teoría. Pero, pues, por cosas del destino y gracias al público que se encariñó con el Super Javi, pues seguramente por eso le dieron más cuerda. Pero, evidentemente, es algo que estás esperando que pueda pasar en cualquier momento. Total. Las formas son las que medio a veces uno se marea, ¿no? Total. Porque, bueno, yo sé que en mi psicología estaba la posibilidad de que esa fuera una despedida también del personaje, porque siempre está esa posibilidad. Pero el cómo me enteré fue la forma es la que yo dije, ¡Ups! Así no me la esperaba, ¿no? Pero, bueno, también es de parte de esto. ¿Qué aprendiste del Super Javi? O sea, porque yo, o sea, te soy muy honesto, yo no soy seguidor de la serie. He visto cosas, tengo amigos en la serie, tenemos amigos en común. Y hice un poquito y creo recordar, por lo que he leído y he visto y tal, como que al final tú estabas buscando venganza de tu hija en Colombia. Creo que era un guerrillero o algo así. ¿Tú eres papá? No. ¿Cómo se vive esto, no? Porque al final, o sea, como actor meterte en esta cosa de un padre que quiere vengar la muerte de su hija, sin ser papá, pero que podrías haberlo sido perfectamente, es como, ¿cómo se vive eso? Bueno, el que no lo sea, no quiere decir que obviamente tenga genéticamente un instinto paternal, claramente, y más a la edad que trae uno. Entonces, no creo que sea tan difícil imaginar que puede ser tener un pedacito de tu vida que esté en peligro de tu esencia, ¿no? Eso es muy fuerte. Entonces, sí tienes de dónde cargarte emocionalmente para muchas cosas. Yo lo que sí, aquí me permito agradecerles a Luis Elcovich, el libretista, porque la verdad que sí me brindó en mis manos un muy buen guión en la última temporada. Entonces, eso se agradece, porque, híjole, sí hice unas escenas que yo decía, wow, cuando las leía decía, wow, gracias Luis. Sí, 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 porque, uy, imagínate que tú encuentres en una fosa comuna a tu hija, no, mamá, o sea, ¿qué te digo? Sí, no, es heavy. Está muy fuerte y eso fue para mí hacer todo un ritual en ese espacio, que era una selva que, por cierto, ya había grabado allí como la quinta temporada, y antes de entrar en escena, fíjate que yo hice ahí como una especie de ritualcillo, porque en ese momento de esa escena era ver cómo yo ilustraba, o a través, más bien, a través de mi personaje se ilustraba y de la serie, por supuesto, un evento que es una realidad en el planeta, desafortunadamente. Entonces, era como que no solamente quiero mostrar el Super Javi en esto que está viviendo, que es súper dramático, sino que sirva esto de referencia para quienes vean esta escena y digan, oh my gosh, esto es de crear conciencia de que esto no puede seguir pasando a nivel mundial. Entonces, fue toda esa conexión como con el planeta en ese sentido. Y, wow, sí, sí, sí. Alejandro López, he mirado en Google y tienes ahí tantos años, y tienes edad para poder ser mi padre y te ves mejor que yo. Esto es una cosa que me conflictúa, tengo que decírtelo. O sea, ¿cuál es la receta para llegar hasta ahí tantos años y verte así? ¿Cuál es la receta? Dímelo tú. Bueno, mira, tengo unos productos... Que pronto sacaré la vida. Ojalá, ¿no? Digo, no estaría mala idea. Te has dado buena vida, por lo que veo. Mira, yo creo que es una comunión de cosas. Indudablemente te hay que dar algo genético. Bueno, y primero, gracias por el halago. ¿Cómo lo vamos a dejar de lado? Yo creo que es una comunión de cosas. La genética obviamente influirá, pero definitivamente hay algo que sí es clave. Y es, no permitas que te entre el viejo a ti dentro de ti. O sea, no juegues a estar especulando tu nivel de existencia por la cronología. Eso es lo peor que puede pasar. Cuando tú estás midiendo calendáricamente tu existencia, estás muerto. Porque ahí entran las crisis emocionales y una crisis emocional te trae el reflejo físico. Inmediata y automáticamente. Entonces, despreocúpate de pensar que tú... Primero, que tienes una edad. O sea, que representa al final la edad. Dímelo tú. ¿Qué piensas que es la edad de una persona? Es un referente. ¿Referente de qué? ¿De cuánto vive? No, no es cierto. ¿De cómo se ve? No, pues tampoco. Es un algo que tocó inventarse para un documento de identidad que toca ponerle a todos los seres humanos en el planeta para poder tener un censo. Ya estás. Entonces, no le des tanta importancia a eso. Total. Y entre menos le des, vas viviendo más tranquilo, más liviano. Entonces, yo creo que es más un poco la actitud de vida que otra cosa. Y también, pues tengo que serte honesto, toda la vida he sido muy deportista. Entonces, eso también ayuda mucho. Hombre, se nota. Se nota. Hablando de actuación, Alejandro, ¿crees que uno de los mayores retos que tiene un actor o una actriz es el ego? ¿En cuanto a qué dice el reto? En cuanto a cómo manejas, porque el ego no solamente está cuando las cosas te van bien. El ego también te puede fastidiar cuando las cosas no están tan bien. Al final, el ego es una voz dentro de nuestra mente, de nuestra cabeza, que viene a contarnos a veces cosas que no queremos escuchar. Aunque también nos puede salvar en otras, ¿no? Sí. Porque para ser actor también necesitas el ego. Por eso te lo pregunté, porque depende de cómo te relaciones con el ego. Porque vamos al punto de las cosas que pasan, que es lo que digamos un poco la gente ve. Si yo permito relacionarme con el ego creyéndome algo, el superactor, el superdivo, el indispensable, el que todo el mundo me idolatra, si yo le doy ese poder a ese ego, creo que es nocivo. Y eso te va a llevar por un camino donde todo el tiempo vas a vivir una vida completamente ausente de la real. Y al final eso no te va a dejar nada bueno a ti. Podrás montar un show de puertas para afuera, pero te estás haciendo un daño muy tremendo a ti. Y a lo mejor a quien te ve también, ¿no? Porque no estás siendo honesto con lo que estás mostrando. Es la relación, es el equilibrio. Si tú aprovechas el ego para de ahí agarrar dotes de seguridad, ¿no? De consistencia, de valentía, etcétera, para encarar tanto personajes como proyectos y como la misma industria que te exige y te exige y te exige y te exige y te exige, pues está bueno también acudir a eso. Yo creo que ahí está la respuesta. Es intentar vivir en equilibrio con eso y tener mucha conciencia. Hasta donde lo dejas entrar y hasta donde le dices, como dices tú a esa vocecita, oye, ¿sabes qué? Aquí no te quiero. No te quiero escuchar. Oye, Alejandro, del 1 al 10, ¿qué tan buen actor te consideras tú mismo? Ay, Dios de mí. Es que es una pregunta complicada porque no nos la hacemos. Uno como que no se ve a sí mismo. ¿Tú eres, por ejemplo, de los que te cuesta verte en pantalla? Sí. Y yo creo que en el hecho de que nos cueste tanto a veces vernos en pantalla, y me siento identificado con esto, yo hace poco me hice esta pregunta, ¿no? Ahora que estoy transicionando a otras cosas, aunque uno no deja de ser actor, ¿no? Después de, yo llevo casi 20 años, tengo 33, pero es que yo llevo toda la vida en la actuación. Nací y, no nací ahí, pero poquito después. Y es como, ¿qué tan buen actor seré? ¿Sabes? Conmigo, haciéndome la pregunta yo a mí mismo, digo, creo que es una pregunta que los actores no nos gusta hacernos, ¿no? De vernos y decir, a mí pocas veces me he visto y he dicho, ¡Ah, está chida esa escena! Sí, sí quedó padre. O sea, como que normalmente he tendido siempre a medio flagelarme. No, nunca me gustaba, ¿sabes? Como nunca me acaba de gustar lo que veo. Así me lo diga todo el mundo, ¿no? Es como de, no, chido, no está del todo. ¿Tú cómo lo vives eso? Pues, Juan, es una buena pregunta, porque yo también toda la vida he sido muy autocrítico y soy muy exigente conmigo. Entonces, claro, el yo verme siempre me va a ver un faltante, pero en los últimos años también he logrado aceptar cosas cuando siento que están bonitas y que salieron bien. También digo, ¡Wow! Yo mismo me digo, ¡Hey! ¡Hey! Conectaste con lo que pude haber pensado que podía pasar. Y eso está también padre, porque es que te tienes que también permitir eso, ¿no? Total. Si no, vas a vivir dándote el látigo todo el tiempo. Pero esa pregunta está muy complicada de ponerle como numerillos. Yo no la cuantificaría tanto, más bien la cualificaría. Es que ponerle un número a algo es... Aparte es muy relativo. Es súper relativo. Entonces yo más bien te diría que siento que soy un actor en vía de construcción permanente. Sí, suena cliché, pero es que la verdad. O sea, tú nunca paras de aprender esto. Y hay veces que incluso te puede pasar que, por alguna extraña razón que desconoces, conectas más con ciertos personajes que con otros. Total. Y igual estás echando las mismas ganas, vienes con la misma experiencia, esto, lo otro. Entonces ese es el arte al final. A veces pintas un cuadro maravillosamente mágico porque la inspiración, el mood, la hora, la temperatura, el lugar, los sentimientos, qué sé yo. Igual pasa con la actuación, es un arte. Entonces es también muy, muy relativo. Entonces este... Pero sí te puedo decir que... Que pues venimos chambeándole 20 cachos de años, como te decía, y cada vez obviamente, pues quieras o no, por el trabajo, el tiempo, la dedicación, y obvio, la disciplina y responsabilidad con que lo asumas, pues vas sacando callitos. Hombre, claro. Y incluso tener la oportunidad de estar tantos años en una serie te da, como mínimo, en el peor de los casos, te da mucha técnica. O sea, así seas el actor más X. Solamente en estar todo el día delante de la cámara y poder tener la oportunidad de verte, ya ahí tienes una escuela. Fíjate que una vez un amigo, conversando de eso hace unos años, me dijo, él es empresario, muy exitoso. Y me dijo, Ale, piensa en esto. Cualquier persona que se dedique más de mil horas a hacer algo, a hacer lo mismo, ya se vuelve experto, por derecha, de lo que hace. Y yo me quedé pensando en eso, porque yo, por lo que te decía, esto es relativo, esto no sé qué. Pero sí es cierto, obviamente, que el que tú hagas lo que vienes haciendo durante mucho tiempo, pues sí o sí te va sacando callos y te va, como dicen, colmillo también, ¿no? Totalmente. Entonces, pues eso todo hace parte de eso, de lo que decidas hacer, échale ganas y chambéale y dale. Las horas. El trayecto, ajá, el trayecto es largo y no es fácil. ¿Alguna vez has sufrido el síndrome del impostor? Es que está muy heavy porque cada vez... ¿Qué es eso? Ahí me mamé, ¿no? El síndrome del impostor en parámetros psicológicos es como para hacerla fácil, por si salta algún psicólogo luego. Pero es como tener la sensación de que, como si no te vieras a ti mismo lo que estás haciendo. Como, tipo, llevo siete años haciendo El Señor de los Cielos. Pues en algún momento se van a dar cuenta de que soy un fraude. De que no soy tan bueno. De que en realidad podría estar otro haciendo lo que estoy haciendo yo. Como, es una cosa que normalmente está atribuida a los artistas en el mundo de la psicología y se llama el síndrome del impostor. Y es una cosa que han sufrido como muchísimos actores de Hollywood y actores que de repente se han visto pues haciendo, yo que sé, una serie, un proyecto como muy reconocido a nivel mundial o de muchísimos países. Y como te lo quería preguntar porque es una cosa como muy, muy escuchada en las entrevistas de actores. Pues, yo le, si me lo permites, yo le pondría otro nombre. Ok. Yo le diría el síndrome del autosaboteo. Ok. Porque ese autosaboteo sí sucede en la vida real todo el tiempo. Ok. ¿Sabes? Te está yendo tan, 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 tan bien que esto no puede ser real. Algo va a pasar. No, ya llevo mucho tiempo súper bien. Entonces, tú vas atrayendo el bajón de algo. Y eso nos sucede a todos los seres humanos. ¿Mantenerte en el nivel de arriba, en la curva ascendente, todo el tiempo? Híjole. Llega el autosaboteo tarde que temprano. Sí, es complicado. Por defecto, por default, porque crees que la vida es eso, ¿no? Al final. Entonces, yo le diría autosaboteo. Pero fíjate que, sí te voy a contestar en caso de la actuación. Yo siempre, desde que empecé en esto, la escuela que tomé y todo, para mí era muy claro y lo sigue siendo que una vez yo entro al set, soy el personaje, o antes, pues, previamente. Y una vez dicen, corten, dejo de ser el personaje. Y es literal. O sea, yo no me llevo el personaje a casa. No me llevo el personaje a mi vida personal. No convivo con él. No me interesa. Es como que si estuviera en el camper el personaje, aquí vengo, tran, fusionamos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, termina la escena y bye. Y esto te lo digo porque cuando vienen escenas muy fuertes, muy dramáticas, muy profundas, obvio, a veces demandas de entrar en un juego psicológico real. Claro, para generarte una emoción real, pues, tienes que también imaginar cosas reales. Bueno, al menos es mi método. ¿Sabes? Porque yo sí vivencio realmente lo que estoy sintiendo. Entonces, si tú no haces ese cut ahí cuando termina la escena, pues sí te puedes llevar un... una carga emocional que no te corresponde gratis. Sí, te puedes hacer mucho daño. Hay muchos actores que se han hecho daño jugando a esto. Al final no es un juego. Estás jugando con tus... Por eso dicen que la actuación es un juego muy en serio. Claro. Porque sí es en serio, güey. La verdad. Pero entonces no. Ahí te contesto. No, yo digo Alejandro López es uno y el personaje, que sea el que sea, en este caso estamos hablando del Super Javi, pues es otro. Total, aunque la gente luego se confunde, ¿no? Te quería preguntar, ¿tú cómo llevas el tema de la fama? Es decir, el hecho de que te pares la gente por la calle, te reconozcan. ¿Es una cosa que lo has vivido con naturalidad? ¿En algún momento te ha abrumado? ¿En algún momento has sido hasta incómodo? ¿O es algo que no te ha afectado? No, mira, yo siempre he pensado que ese es el regalo que viene de la mano de este trabajo. Yo lo veo como un completo regalazo. No hay cosa más hermosa para un actor que la gente reconozca tu trabajo y que tenga ese profundo respeto por ti y por el personaje o por el trabajo que estás haciendo. Y así ha sido, gracias a Dios, en todos los países donde he estado, toda la comunidad, que siempre manifiesta su cariño y una vez abrazos y besos para toda la gente que esté viendo esto. Porque si hay algo que yo agradezco profundamente es ese cariño incondicional que toda la gente que lo sigue a uno a través de la carrera que uno ha tenido te manifiesta cariño y respeto, profundo respeto. Por ejemplo, yo salgo ahorita a la calle y si alguien quiere una foto o algo piden permiso. ¿Sabes? No son abusivos, no son invasivos y eso es muy bonito. Y al final, pues uno trabaja para la gente. Así es. O sea, que es una completa bendición lo veo yo así. Es el regalazo. Desde que tú empezaste en esta carrera en la actuación, ¿en algún momento has pensado en dejarlo? No. ¿Jamás? Jamás. Wow. ¿Y sabes por qué, Juan? Porque el día cero que te dije que entré a la escuela de actuación y le dije a mi profe yo quiero saber hasta dónde puedo llegar en esto. Mientras yo no lo sepa, no lo voy a dejar ni abandonar. Cuando me dijo que iba a llorar sangre o no sé qué, hoy todavía quiero saber hasta dónde puedo llegar. Me has dejado a huevo en lo que te quería preguntar que es ¿cómo te has enfrentado a los no en tu carrera? Porque me imagino que como todo actor también te has llevado Al no quedaste. Al no quedaste. Ay, eso sí. Este es lo peor yo creo de esta profesión. Ahí es donde para que el público lo sepa, ahí es donde uno dice mano acá, otra mano acá. Yo, ¿por qué me dediqué a la actuación? Literal. Esto es para locos. Es en serio. O sea, esto no es para gente normal. Yo que viví en los dos mundos, ¿sabes? Porque si tú naces en tablas o naces en un set, pues a lo mejor no piensas igual a yo, a mí, ¿sabes? Pero yo que viví en los dos mundos, digo, no hombre, para uno dedicarse a esto tiene que tener un altisísísísísísísísísísísísísísísísísísimo grado de impermeabilidad, de resistencia, de persistencia y todo lo que termine en ciencia. Resilencia. Resilencia. Sí, una valentía brutal y y y ¿cómo se llama esto? Este mucha fortaleza, mucha fortaleza porque es que esos nos, como bien dices, sobre todo cuando tú sientes que haces una maravillosa audición y sientes que ya, no, no, sino que ya te van a decir, bueno, ya empiezas a grabar en 15 días, un mes y luego te mantienen ahí y luego te hacen callback y luego te van haciendo creer que si te acercas más y y sigues creyendo que haces un buen trabajo, te lo aplauden, te dicen cosas buenas que no, casi nunca lo hacen y luego nunca vuelves a saber nada porque ni siquiera se toman el tiempo decirte eran entre tú y tal y quedó tal, no, o sea, nunca te enteras de nada sino porque simplemente no volviste a escuchar nada sobre el tema, agárrate de lo que tienes para no decaer, para no irte abajo emocionalmente porque esa es una tras otra y tras otra y será siempre, ha sido siempre en este este trabajo. Es complejo, ¿no? Porque a mí mucha gente que me ha visto en los últimos años con algún que otro no, porque hay algunos nos que duelen más que otros, ¿no? Pero cuando ya lo ves muy de cerca y es algo que te ilusione que quieres hacer y te dicen que no, incluso hay gente que me ha dicho ¿cómo puede ser que después de tantos años como actor te siga doliendo tanto un no? Digo, porque hay un lugar que se llama el cementerio de los nos, de los actores dentro de nosotros y siempre llega un nuevo no que te puede volver a hacer mierda, ¿no? Y creo que hay que trabajarse mucho psicológicamente y cuidar mucho la salud mental para poder afrontar y volver a levantarte al día sin decir ok, otra vez voy a volver a un casting y voy a echarle todas las ganas. Lo que pasa Juan también es que esto a lo mejor mucha gente no se lo imagina, es que la gente no tiene idea del trabajo monumental que hay detrás de presentar una audición, por ejemplo, de crear un personaje y hoy en día más que nunca es tan, tan, tan difícil, tan, tan, demanda de tantas cosas tienes que sacarle obviamente el tiempo pero aparte de eso hoy te dicen que tu casting lo tienes que presentar mañana o pasado mañana antes me acuerdo cuando eran épocas de que te daban 15 días por lo menos para preparar algo ahora para hoy y aparte ahora lo tienes que grabar tú en tu casa con tu iluminación con tu fondo con tu cámara con tu, o sea, ahora tú haces el trabajo mientras no más haces la producción de todo ya se te fue el tiempo que ya se habéis dedicado a preparar el personaje está así de compleja la cosa pero aparte de eso la dosis emocional que tú le metes a lo que quieres hacer a lo que quieres proponer es muy alta entonces obviamente un no es más difícil de digerir porque no es que hagas un informe de ventas un análisis de sensibilidad al mercado donde estás poniendo numeritos y luego te dicen no, bueno, pues le corrijo aquí viene una carga emocional gigante de lo que le pones al personaje de lo que te imaginaste que es la historia del personaje porque normalmente te toca a ti construir todo eso a ti te dan una breve reseña y lo hacen a propósito para ver quién es más creativo supongo yo de todos los actores que presentan el mismo casting o qué onda entonces le pones ahí una carga súper emocional y luego la carga emocional que para ti significa el que quedes en ese personaje y en ese proyecto y cómo te imaginas ya enganchando ahí y luego que te digan no es desmantele todo entonces no es fácil nunca va a ser fácil es un golpe es un golpe duro porque aparte no depende solo de que también lo hagas y de hecho con esto quiero exponer lo siguiente siendo un hombre tan guapo tan atractivo como tú realmente esto te ha ayudado o a veces te ha llegado a perjudicar incluso en un mundo donde sí vivimos de la imagen pero a veces hasta como que está esta cosa de este actor esta actriz que es guapo que es guapa seguro que es mal actor o es mal actriz que se escucha mucho este tipo de comentarios tan crueles ¿no? y dices ¿por qué somos así? ¿sabes? o sea y te lo quería poner porque a mí en lo personal me parece un hombre muy atractivo y digo ¿cómo se vive esto en una carrera de alguien que le ha ido muy bien en su carrera como actor si a momentos ha sido un arma de doble filo? pues mira Juan yo la verdad pienso que que este es un medio audiovisual y hay que ser conscientes de eso y la estética juega un papel papel fundamental en algo en algo visual sea lo que sea en el caso nuestro que ponemos nuestra cara en las cámaras pues hay alguien detrás allá viendo tu cara y hay una estética que la gente pues de alguna manera quiere más o quiere menos con esto que quiero decir que obviamente mucha gente en el planeta tierra pues se va por lo lindo por lo que les genere como ese ese gusto como como sabes como esa luz que puede producir algo bonito y por ahí se va y se engancha es como cuando conoces tú una mujer pues tú arrancas por el físico si te gustó y enganchaste o no ya después viene lo otro lo energético cuando ya conoces cuando habla y esto y lo otro pero muchas veces todo entra por lo físico y por lo estético entonces es cierto que si hay mucha gente muy bonita en este medio que desafortunadamente no se prepara actualmente hablando entonces se va por la fácil como yo soy tan bonito o bonita pues ya la tengo arreglada ves entonces por eso viene lo que tú dices los comentarios de la gente ay no pues como eres bonito entonces ya la tienes ganada o no tienes que hacer mayor esfuerzo pero es más por eso pero ya ahí sí depende de cada quien como quiera vivir su proceso su vida y como conecte con esto y como quiera relacionarse también con esto ese es el punto totalmente me quiero pasar a otra parte después de todo lo que hemos hablado que es el tema de la salud mental y yo te quería preguntar ¿cómo cuidas tú tu salud mental? ¿en general? en general en tu vida personal pues mira la verdad llevo bastantes años tratando de encontrar ese equilibrio justamente en todo lo que hago yo creo que la base vamos a decir de de lo que debería ser el camino de esta especie humana es el equilibrio justo en los desequilibrios es donde nos maltratamos donde permitimos que emociones aflictivas nos gobiernen nos ganen la partida nos confundan nos bajonen o que cuando llegan los saltos creamos que ya eso va a seguir así que no hay que trabajarle o que se le da mucho vuelo a eso sin tener un piececitos en la tierra entonces sí pues yo sí tengo mi rutina la verdad primero que todo sí trato de estar conectado siempre es decir indudablemente no hay un solo día Juan no hay un solo día que yo no me levante dando gracias por estar vivo ya gracias por un día más de vida siempre lo digo así y apenas abro el ojo y luego tengo un ritual cuando desayuno que no falla tampoco ningún día que es agradecerle a la madre tierra por el alimento que tengo por el sustento que nos da agradecerle al universo agradecerle a Dios por lo que me ha dado por lo que soy por lo que tengo y por lo que viene pero eso es todos los santos días y siempre también cuando me estoy acostando estoy dando gracias por el día y por lo que pude haber aprendido de ese día en el ínterim de eso también hago muchas meditaciones no te digo que todos los días porque depende de pero sí también me gusta meditar me gusta meditar frecuentemente y ojo con esto Juan no necesariamente es una meditación que te acuestes o te sientes en posición del loto guiada que están muy padres y me parecen maravillosas para mí la meditación puede ser lavando los platos puede ser montando bici puede ser caminando o simplemente contemplando es permitirte ese nivel de conexión genuina con lo que estás vivenciando en ese instante y quedarte en el instante ahí estás meditando qué maravilla que digas esto tengo que soltar esta emoción porque esto se lo digo mucho a mis clientes a mis coachees en mis sesiones y es como de oye si no puedes meditar como lo que te han dicho que es la meditación olvídate de eso o sea realmente yo por ejemplo me fui dos meses a India un mes y medio a Nepal me fui allí a Dharamsala a meditar con el Dalai Lama en el mismo templo y aborrecía a todos los monjes preguntándoles las mismas cosas y al final llegué a la conclusión de es eso o sea la meditación es hacer algo de una forma consciente poniéndole toda tu atención a eso todo tu foco y buscar el gozo en hacer eso evidentemente si tienes la oportunidad de tener una meditación como más tradicional pues también va a estar increíble pero al final la meditación a mí me encanta caminar por ejemplo yo caminando encuentro mis mejores meditaciones yo por ejemplo me hice el camino de Santiago en España me hice 800 kilómetros en 29 días caminando eso es la mejor meditación que he hecho en mi vida no he hecho algo parecido ¿sabes? es que un encuentro contigo me imagino todo el tiempo y aparte caminar es el mejor medio de transporte porque acompasa perfectamente con tus pensamientos entonces es a mí me encanta caminar por eso porque es como la mejor meditación que pueda tener has mencionado algo ¿en qué crees? o sea madre naturaleza dios creador conciencia ¿qué creencias tienes respecto a esto? pues mira como todos pues de alguna manera nacimos en donde nos tocó para no ponerlo más complejo porque podríamos abordar esto por otro lado pero vamos a pensar que nos tocó y dependiendo obviamente del país donde nazcas pues te bautizan en cierta religión hoy no tengo nada en contra de eso alguna época en mi vida tuve resistencia con eso ¿no? porque no entendía por qué a unos les toca ser musulmanes y otros judíos y otros cristianos o católicos etcétera hoy digo no pasa nada de donde venga el inicio del inicio lo que sí pienso que es importante Juan es que nos permitamos absolutamente todos en el caminar buscar nuestra propia verdad no la que te imponen ¿sabes? eso para mí sí es fundamental que si quieres seguir creyendo literal y ortodoxamente en un documento como la Biblia el Corán o la Torá o lo que sea perfecto pero porque estás convencido de que es así pero no porque te lo imponen no porque te obligan entonces sí creo que un poco el despertar de conciencia que tanto se habla es eso ¿no? es como vas buscando realmente tu propio camino como vas viendo tus pasos no los de los demás y por donde los estás llevando entonces en ese orden de ideas yo creo profundamente en una energía superior pero esa energía superior no solamente la veo allá afuera de mí porque yo siento que yo hago tú todo esto parte de esa misma energía ¿sabes? o sea que también está dentro de mí siento que es un poco el tema de la unicidad que si muchos definen que Dios está dentro de ti claro que está dentro de mí por eso hablan de imagen y semejanza al nivel de católicos uno está hecho imagen a semejanza de Dios pues es como que te están diciendo el subtexto de eso es tú haces parte de lo que consideras tú que es Dios totalmente o sea si todos somos un pedazo de Dios de alguna manera todos somos Dios claro el tema aquí es que no te la crees porque sientes que al creerte lo estás pecando ¿no? entonces si yo digo que soy Dios ahí cometí un sacrilegio me van a castigar va a pasar algo malo por haber dicho que soy como Dios o soy Dios o tengo a Dios dentro de mí hay que creerse eso porque la divinidad como tal existen dentro de todos nosotros y no solo de los seres humanos dentro de cualquier especie viva que veamos y no veamos hay que creerse eso porque eso es fundamental para mí para que empieces a encontrar no solo tu camino sino que puedas exponencializar tus dones porque es que todos traemos la mochilita cargada de dones y de dones de verdad poderosos pero los ahogamos porque nos da miedo y ese miedo justamente sale es para no alargar esto de cosas que te han venido imponiendo totalmente entonces si creo en una energía superior fíjate que me gusta mucho entrar obviamente me bautizaron católico apostólico romano que uno al final no sabe ni qué quiere decir eso pero digamos que no no soy de estas personas que por obligación va a misa todos los domingos pero si me gusta mucho entrar a las iglesias pero justamente cuando no hay misa y conecto súper bonito con 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 lo que siento allí pero también quiero decirte que me pasa lo mismo cuando conecto con un antiguo teocali o centro ceremonial por ejemplo prehispánico si son lugares que te ayudan a conectarte con eso son lugares sagrados si voy a otro país donde hay la cultura y tiene otra religión otras creencias lo mismo porque los caminos no importan y lo sabes bien no importan los caminos no importan los colores no importan las razas no importan los lenguajes las culturas los territorios todos los caminos son los mismos y nos llevan a lo mismo entonces simplemente cuando estés caminando en el color naranja imprégnate naranja cuando estés caminando el color verde imprégnate el verde claro y entonces va a ser muy bonito porque vas a ver la vida con profundo respeto por las diferencias que son necesarísimas en esta existencia y ya estás y vas creando tu propio color me encanta todo lo que dices porque es que lo comparto al 100% yo por ejemplo durante muchos años estaba muy conflictuado con Dios y al final me di cuenta de que no estaba conflictuando con Dios sino estaba conflictuado con la forma que me estaban diciendo todos de que era Dios cuando encontré mi forma encontré mi conexión y desde que tengo esa conexión todo ha cambiado o sea todo mi despertar de conciencia de hecho me gustaría saber cómo fue tu despertar de conciencia porque por lo que te escucho llegó en algún momento o sea me atrevo a preguntar porque estoy escuchando y viendo que realmente tú ya lo tuviste pues mira yo creo que esto también es bonita esa pregunta porque hoy se habla mucho de eso ¿no? y yo siento cada vez más que el despertar no tiene edad no tiene momento simplemente pasa y pasa en el momento en que tiene que pasar no antes ni después por ahí hay un dicho muy bonito de un tolteca amigo mío que más o menos dice si tú ves a tu amigo dormido simplemente observalo acomódalo y respeta su sueño porque en algún momento alguien hizo lo mismo por ti cuando te vio dormir y es bonito entender que cada persona tiene su momento de despertar y es muy importante respetarlo incluso habrá mucha gente que pase por esta transitar de esta tierra y no despierte en ese sentido no pasa nada no dura el momento a mí de la nada creo que es un poco el síntoma de todos es como que la vida por diferentes circunstancias de las que seguramente uno vive las experiencias los vacíos cuando te enfrentas mucho con con vacíos existenciales empiezan las preguntas y cuando ya empiezan las preguntas ahí es cuando creo que es la primera curiosidad para que te vaya conduciendo a un despertar el quién soy qué hago acá para qué por qué en qué consiste esto y eso creo que por ahí cuando empiezas a escarbarle es cuando pues empiezas a encontrarte un universo infinito de posibilidades que te van cada vez aclarando más qué bueno así que lo que te voy a decir ahora es algo súper relativo y es para cada quien pero para ti para Alejandro que es la espiritualidad otra muy buena pregunta esto es súper personal porque al final cada quien pues como no hay para mí creo que dar cátedra sobre nada creo que a veces no tiene mucho sentido a menos que hablemos de historia pero cuando son cosas que cada quien lo va a percibir de una manera pero creo que como que es bonito escuchar como a distintas personas escuchando distintas cosas porque de repente como que ay pues no lo había visto así pues mira voy a arrancar por lo que creo que no es si me lo permites no es una religión no es una creencia porque mucha gente piensa que que la espiritualidad es una religión o es una creencia o es la nueva era o este tipo de cosas yo tal vez te contestaría pero eso es mi opinión muy personal yo pienso que la espiritualidad es el darte permiso de entrar en un estado en un estado donde estás conectando con tu esencia más pura o queriendo acercarte a esa pureza el camino es largo y re trechero entonces claro con que medianamente encuentres esa pequeña conexión contigo con respeto con honestidad y sobre todo con amor genuino estás empezando a caminar por el lado correcto para mi gusto hacia lo que pudiera ser la espiritualidad y a medida que le chambes a eso te vas acercando cada vez más a esa esencia que todos los que creo que estamos en esto perseguimos para ser mejores personas mejores seres humanos cada vez mejor las cosas entender de qué se trata esto que al final es muy simple y muy complejo a la vez pero al final si te lo traduzco esto es viviremos en misma frecuencia que es el amor eso es así de fácil si todos nos propusiéramos sin temor porque mucha gente la palabra amor sobre todo al gen masculino ay ya te pusiste cor si ya no sé qué ya sí sé cuándo si desmitificáramos todo eso y entendiéramos que el amor es el sentimiento que lo produce todo y es la única frecuencia garantizada que si todos vibramos en esa misma frecuencia y conectamos con esa misma frecuencia todos nos facilitamos la vida todos todos nos respetamos a todos y todos estamos co-creando una realidad de un estilo de vida que es el que merece esta especie eso así es fácil ahora hazlo ahora trabájalo ¿no? pero creo que la espiritualidad es el estado en el que uno se permite estar conectándose con tu esencia y más interior que al final lo que hablamos hace parte de todo exterior que bonito me ha encantado me ha gustado mucho como lo has plasmado porque creo que es muy real con todo lo que has vivido Alejandro y esta carrera que sabemos que es de locos ¿alguna vez has caído en depresión o ansiedad? mira afortunadamente no te digo tanto como depresión pero si obviamente he tenido unos bajones muy fuertes claro claro eso hace ese tobogán hace parte de la vida y por ahí para los que nos están viendo y oyendo está bonito también que entiendan que que no está mal para nada está mal que tengan un bajón y si lo quieren llamar depresión no está mal ¿cómo va a estar mal si a a ninguno de nosotros nos trajeron a este mundo con un manual de instrucciones de cómo mantenerte en un estado anímico alto ¿quién sabe eso? nadie tú solamente vas a experimentar de manera empírica a través de tu caminar por la vida que es tener un nivel alto y un bajón y la única manera de que tú sepas que es un bajón pues es viviéndolo porque nadie te lo va a decir cómo es ni cuándo viene ni cómo se da ¿sabes? entonces vímelo cuando te llegue aprende de él abrázalo míralo como el maestrito que llegó a enseñarte que tienes que estar ahorita sintiéndote así para que sepas qué es eso y a lo mejor no quieras volver a repetírtelo entonces búscale cuál es el otro camino para salirte de ahí y también ay es que no puedo es que porque hay gente la víctima claro la gente le gusta el drama entonces ay es que este lodo que no me deja salir y aquí ay pues sí quiero salirme pero no puedo quédate ay no quieres eso pues quédate entonces no te quejes totalmente tú por ejemplo has ido o vas a terapia fíjate que solo he ido dos veces en mi vida ok y duré en las dos oportunidades una sola terapia no digo que las terapias no sean necesarias no tengo nada en contra de las terapias pero sí soy más partidario de intentar encontrar las soluciones buscándolas yo sí soy más de la mano de quienes dicen que también esto se trata de que tú te conviertas en tu propio maestro y no estar buscando afuera las soluciones todo el tiempo porque es que el solo hecho que tú permitas darle el poder a que afuera me solucione mi vida pues te estás dejando de hacer cargo de algo que tienes que hacerte cargo ok y una vez para que te den una guía y unas herramientas te la compro pero de ahí para adelante échale a chambear tú porque si no te vas a volver adicto de la terapia y cada vez que tengas un bajón no lo vas a solucionar tú porque si no vas a necesitar de tu terapista de tu consejero de tu dios de tu tal todo lo de afuera y si no construimos también ese maestro nuestro propio donde podamos salir nosotros mismos de lo que nos metemos pues vamos a estar justamente en ese nivel de confusión toda la vida porque siempre vamos a necesitar de algo afuera que nos salve que nos saque que nos fortalezca que nos saque de la confusión y eso no es sano no hay crecimiento claro ¿alguna vez has utilizado algo como ceremonias de ayahuasca? si total maravilloso pues respeto quienes vean esto como ay primero hay que entender que la madre tierra produce cosas que están ahí también por algo así como te comes un mango te comes una naranja hay plantas que se llaman eh bioquímicas que también existen por algo y para algo y toda esa esa botánica digamos ancestral eh pues ha sido la medicina milenaria de la gente de la tierra de los pueblos originarios que hoy en día la farmacia y el laboratorio te vendan este pues medicinas paliativas pues es es por negocio pero la allá en la selvilla están todas las medicinas que tú necesitas para que tu cuerpo que nació también en esas circunstancias viva y sobreviva sin ningún problema que por comercio y marketing no te venden esa idea es otro tema claro pero es así que quiero decir con esto que obviamente ancestralmente han utilizado ciertas medicinas o plantas de poder como le llaman para lograr ciertos cometidos porque eso también es importante aclararlo todos buscando una sanación nada recreativo y de una vez claro porque mucha gente no es consciente cuando te dicen vente para mi depa que vamos a hacer ayahuasca vente para mi depa que vamos a hacer honguitos vente que vamos a hacer peyote hombre no es así no lo respetan yo creo no es así eso es agarrar una planta sagrada de poder para un uso recreativo que lo único que va a sacar es que te vas a subir en un buen nivel en un momento dado y luego te va a llegar un bajón que vas a quedar bien confundido porque es como que no que hice me la pasé increíble entonces vas a querer más y luego pero porque quiero más pues porque obviamente estás más inestable y crees que ahí encontraste una estabilidad no es así cuando haces esto dirigido con gente experta con gente que le sabe que hay un hay una razón de ser de esto y sobre todo una intención clara con profundo respeto el resultado es otro hay que hacerlo con chamanes y con gente que venga de eso y yo he hecho ayahuasca he hecho peyote y bueno maestrasas las plantas de mi vida me han mostrado todo lo que necesitaba aprender en ese momento en que lo hice y lo he hecho una sola vez cada una fíjate en todos estos años porque conozco gente que lo hace cada ocho días porque volvemos a lo mismo entonces ay como yo no puedo con mi vida entonces necesito algo afuera que me ponga en el estado que quiero estar no pues ahí estás no estás chambeándole a tu vida igual yo respeto quieres ese camino hazlo todo es respetable yo también lo he hecho una vez hice una vez la ayahuasca hice una vez la shanga el DMT pero vétame los hongos o sea como todo lo que me ha dado curiosidad en esta vida la verdad me lo he permitido he tenido grandes viajes he tenido grandes enseñanzas he tenido grandes revelaciones y yo siempre digo lo mismo hazlo con gente que realmente venga de la tierra gente que realmente sepa lo que está haciendo porque es algo primero muy sagrado y segundo que puede ser muy peligroso en manos de alguien que no sabe lo que está haciendo y al final estamos tocando cosas muy heavy yo recuerdo cuando hice la shanga o sea no sé a dónde me fui pero esto no existía el mundo material no existía lo físico yo era formaba parte de un todo entonces pues eso no se puede hacer de forma recreativa creo que una cosa son las drogas recreativas y otra cosa son las plantas de poder y la gente que intenta mezclar estas dos cosas me parece como una falta de respeto para la madre naturaleza de alguna manera y es así al final yo creo que eso es como cosas muy distintas y es una pena como mucha gente lo mezcla creo que que pierde completamente su propósito de lo que realmente son exacto y sabes cuál la parte que es más delicada es el después de porque en el momento de puedes creer que estás haciendo lo correcto y que está increíble y que maravilla y esto y lo otro pero cuando esto no está en manos de los que saben que te hacen es como entrar en una terapia literal donde hay un comienzo y hay una salida claro si tú te vas por lo recreativo luego de que vives esto de verdad puedes entrar en un en un nivel de inestabilidad en tu vida fuerte porque cuando como bien dices tú entras en otros planos cognitivamente se te expande el cerebro y todo lo que haya ya que desconocemos del todo obviamente conocemos muy poco bueno eso eso tiene también un mensaje hay una información ahí y luego ¿qué haces con esa información? tienes que tener también claridad en eso porque para por algo estás ahí por algo estás vivenciando esto si tú llegas a mano hace que y te vas y luego te vas a quedar con con una cantidad de cosas que vivenciaste que te generaron un recuerdo y que ese recuerdo se va a tu subconsciente que lo vas a llevar siempre pero que nunca supiste qué hacer con él total eso va a estar demandándote cosas y no te das cuenta y entonces ahí empiezas a sentir que te dan ganas de volverlo a hacer o hacerlo frecuente o buscar más cosas que me exploten ese tipo de visiones o no me siento a gusto con mi tranquilidad y estoy ansioso ¿sabes? porque necesito sentirme hyper ese tipo de cosas nadie se las imagina cuando va a ser eso nadie las piensa hay que darle una pensada y aparte creo incluso en ceremonias donde hay gente que se ha querido ir y ves como el chamán viene y dicen no te puedes ir tienes que esperarte a que acabe la ceremonia para cerrarlo energéticamente para que esto quede aquí para que no te lo lleves pero bueno ya cada quien con su rollo ¿no? ¿cómo trabajas tus momentos de oscuridad? o sea hay una cosa que yo veo mucho que todo el mundo es yo soy luz y yo vibro en luz y tal y digo sí pero yo huyo de la gente que no abraza su oscuridad es como de somos dualidad el ser humano es dualidad o sea no hay luz sin oscuridad entonces si todo el rato te quieres ir a tu luz pues a mí yo me voy en dirección contraria o sea me da miedo esa gente que en su desconocimiento piensa que somos totalmente luz y es como no hay luz sin oscuridad y si tú no abrazas tu oscuridad no te estás abrazando al 100% contigo mismo porque todos tenemos ese lado también pues estoy de acuerdo contigo de hecho te iba a contestar que que la manejo con total gratitud amo la oscuridad pero no tienes idea de qué manera como la soledad también y parto de un principio la oscuridad no tiene un significado como como lo también no lo no lo hicieron creer ¿no? que la oscuridad es como que hay hay algo malo ahí hay hay entidades hay hay cosas que suceden justo cuando yo no veo este se mueven energías raras densas bajas esto lo otro es decir connotación mala eso no lo vendieron así al final la luz igual o sea podrías pensar igual no que la luz es divinidad la luz es esto a ver es el estado en que tú quieras vivir si lo quieres llamar luz perfecto quieres estar en un estado de luz así te apaguen todas las luces del planeta vas a seguir coexistiendo en tu estado de luz que si como dicen los lamas tibetanos al final se trata de velos la luz siempre está presente o es que el sol te lo apagan si uno habla de la luz el sol no solo que te ponen velos en la vida si hablamos de la luz espiritual a medida que te quitas un velo otro velo te vas acercando más a la luz o a la iluminación pero la luz siempre ha estado presente que ahora estés en un escenario a oscuras no quiere decir que la luz no esté presente está presente al fin el sol está simplemente este lado de la tierra y por eso ves este lado oscuro aquí está el sol el sol no se apagó la luz está ahí presente es igual interiormente y hagan el ejercicio si sienten miedo por la oscuridad que les pasa a muchas personas piensen en que tienen un foco encendido dentro de ustedes en su interior a pesar de ver todo oscuro y siéntanse tranquilos y siéntanse protegidos porque esa luz no los abandona nunca ahí va a estar siempre por más que aparente estar oscuro ahí está la luz y ya estás y ya estás hablando de otros viajes yéndonos a algo más terrenal tú que has viajado por trabajo y te has movido mucho ¿qué tan importante es viajar conocer otros países? pues todo yo creo que la respuesta creo que todos los que les harías esa pregunta es no pues todos quisiéramos vivir de eso trae el blog que nos paguen por viajar hombre pues viajar es el mejor regalo que te puedes dar en la existencia en esta existencia que es simplemente abrir la enciclopedia de la vida y consumirla a tu velocidad totalmente es así de sencillo ahí está toda la información ahí está todo tu crecimiento y qué tan rápido lo quieres vivir qué tanto te permites viajar es así de sencillo entonces nada viajando es que te das cuenta de qué se trata todo de lo contrario simplemente será una mera especulación tú eres de Colombia vives en México y yo te pregunto vivir en otro país te hace mejor persona no tú te haces buena persona indistintamente de de la nacionalidad no es un país el que te tiene que hacer mejor persona eres tú mismo el que te tienes que hacer mejor persona indistintamente de donde estés y donde te tocó vivir sea una población que esté pasándola bien difícil o sea una población que esté en completa paz y tranquilidad está en ti el ser buena persona ¿cuál es la mayor lección que has aprendido viajando? ¡fu! y ya estás yo creo que la mayor lección es darte cuenta que la vida es increíble que este planeta está habitado por gente completamente maravillosa que todo está puesto para que viviéramos en un estado de plenitud y que por esto sí solo se oye en audio pero era una cuasi grosería nos hemos permitido no hacerlo porque todo está puesto pero no hemos querido aprender todavía la tarea esa es la lección que da para mí viajar darte cuenta de eso y ojo soy consciente que hay pobreza soy consciente que hay desigualdad soy consciente de todas estas cosas pero mira qué curioso viajando te das cuenta que en la mayoría de lugares de la pobreza absoluta se les ve unas sonrisas más grandes que de la opulencia absoluta ¿qué lección te deja eso? ¿viaja? viaja y los sabrás ¿sí? ¿en serio? totalmente ¿cuál es la mayor lección que has aprendido en México? en México está difícil es que México para mí por ejemplo llevo cinco años aquí yo creo que llegué de casualidad pero no me quedé de casualidad y me ha enseñado tanto para mí ha sido una de mis mejores maestras de vida yo siempre digo que México te lleva al límite si te lleva al límite todo el tiempo y puede llegar a ser muy culero cuando quiere pero cuando te abraza te abraza como pocos lugares en el mundo creo que te puedan abrazar y en una tierra tan ancestral y con tanta historia creo que se mueve mucha energía aquí y creo que si realmente quieres puedes aprender tanto de esta tierra y de este país de esta manera de entender la vida de acuerdo contigo de pronto si me lo permites te lo contestaría como prehispánicamente por favor es que si es cierto lo que dices aquí es como que tú vives en un estado de Quetzalcóatl ¿sabes? esta deidad de la prehispania que es mitad serpiente mitad ave no significa otra cosa que estar conectado con la divinidad y con el inframundo y eso es México tiene esos contrastes de ese nivel o sea literal es para mí un país de contrastes y en los contrastes está todo porque estás pasando para llegar de un lado al otro en ese ínterim pues imagínate estás conociendo todo entonces si tienes razón México es un maestro por excelencia sin duda alguna y por algo los habitantes de estas tierras ancestralmente también le daban ese poder a ese tipo de deidades con esos significados y eso ahí está en la tierrita y así es México y por eso México ha sido tan turbulento en su historia este porque ha sido súper turbulento y cambiante y se ha tenido que reinventar miles y millones de veces y lo seguirá haciendo porque esta tierra es una tierra en movimiento permanente México mágico yo siento que aceptar la imprevisibilidad de México es aceptar su espíritu es como aquí todo es posible para cualquier lado que le quieras mirar todo es posible Alejandro quedan dos preguntas para cerrar este podcast la última te la voy a hacer yo y como sé que eres un gran entrevistador y que te encanta todo esto también te dejo hacerte hacerme la última la penúltima pregunta tú a mí puedes preguntar lo que quieras o sea yo te pregunto ahorita a ti y yo te hago la última que te quedó esta entrevista wow tengo que reconocerte que me la he pasado increíble y sobre todo he tenido la oportunidad de de escuchar en otra persona muchas cosas que yo traigo en mi cabeza y pues a a pesar de que pues hay una diferencia generacional entre tú y yo ver que una persona que ha alcanzado cosas que pues de alguna manera yo sigo soñando con alcanzar algún día y ver que está en ese grado de conciencia de trabajo personal de de ver como como la vida a través de de esos ojos que tú la ves me da como me ha dado mucha paz me ha gustado muchísimo y creo que hemos logrado con este episodio lo que yo quería contigo que es como que la gente conociera realmente al Alejandro genuino que hay detrás de lo que a veces la gente ve en la pantalla que es como a veces esa imagen esas imágenes inalcanzables de de personas que parece que wow y es como de esto ¿sabes? este es Alejandro ¿sabes? esto es lo que realmente y a mí eso me fascina yo soy un enamorado de de las buenas historias de las grandes reflexiones y de que hay detrás de de cada ser humano y que me haya regalado la oportunidad de de primero aceptar la invitación eso ya para mí fue un fue un triple ¿no? desde el medio campo en el último segundo me sentí Stephen Curry sabiendo que venías todo aquí y saber que has tenido la generosidad y y la apertura de poder contarme todo esto para mí ha sido te doy las gracias es es un enorme orgullo la verdad hombre Juan ya sabes que lo hice con mucho cariño lo sé y la verdad que para nada aquí estamos aquí estaremos y y el público que me sigue creo que me lo dice mucho ¿sabes? ellos agradecen mucho que uno también se deje ver como es claro y yo creo que eso se trata la vida al final mostrarse como uno es eso es lo principal y y mil gracias por esta invitación o sea ha sido una charla muy amena ha sido buenísimo la verdad la has llevado muy bien y y mil gracias porque no te creas al final uno también va contestando como quien te vaya permitiendo y te vaya tocando ciertas puertas claro entonces méritos para el entrevistador gracias gracias yo antes de de cerrar el episodio siempre me gusta preguntar a las personas que vienen esto que es si tuvieras la oportunidad de ponerte delante el Alejandro que fuiste con 15 años sabiendo todo lo que sabes todo lo que has aprendido que le dirías híjole pues si hoy le pudiera hablar al de 15 conéctate lo más pronto que puedas si le diría eso le diría le diría la importancia de que despiertes en conciencia desde muy tempranada eso te va a llevar por caminos de un crecimiento infinito wow si no había escuchado esta respuesta y me ha parecido a la altura de este episodio Alejandro López ha sido un placer espero vernos pronto en otra si no es con cámaras sin cámaras estará igualmente bien te agradezco tu tiempo y nada para todas las personas que habéis escuchado este episodio suscribíos al canal apoyad esto porque así puede seguir viniendo gente como Alejandro y que nos abran su mente su corazón y podamos seguir aprendiendo nos vemos en el próximo episodio bye que nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio